...también puedas expresar todo eso que sientes hacia esa persona. Los abrazos dicen mucho, los abrazos dicen todo, pueden decir muchas cosas también. Hay una conexión, ¿verdad? Hay un intercambio de energía, hay un intercambio de sentimientos. Sí, sí, y eso se siente, eso se nota. Cuando tú abrazas a alguien, en ese momento sientes ese feedback energético. Lo mismo pasa con el beso, no es lo mismo, pero más o menos el efecto va por ahí. Sí, sí, eso se ve. Cuéntame una cosa, la infidelidad, ¿por qué ocurre la infidelidad? Yo creo que se pierde el respeto cuando pasa la infidelidad, cuando se llega la infidelidad, se pierde la admiración, se pierde esas ganas de seguir. Sí, hay un desinterés hacia la persona, ocurre un desinterés hacia el otro y a través de eso se genera como una necesidad de buscar algo que no sigo teniendo en casa, lo busco en la calle.